Ojos Tal cual De la mujer De quien soy Cuando ella está entre mis brazos Y me habla susurrando Yo veo la vida en rosa Me dice palabras de amor Y todos los días Me hacen sentir cosas Entró En mi corazón Una felicidad Y sé la razón Ella es para mí Y de ella yo Toda la vida Me lo dijo así Y lo juró Por la vida Y en cuanto la percibo Hace que sienta en mí El corazón Y lo juró 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 Por la vida Y lo juró Y lo juró En cuanto la percibo hace que siente en mí el corazón latir. Gracias.